El Centro Turístico de Granada nuevamente se miró colmado de visitantes que llegaron a disfrutar de lo último del verano en este espacio de recreación. Está bien bonito el ambiente, yo tenía hace 13 años había venido, pero ahora miro mejor estos palos, porque no estaban cuando yo vine una vez, sí, pero sí, con un niño que yo lo he criado, ahí anda para adentro, sí, y con bastante gente que andamos un bus. Entonces aquí ando con mi familia, tranquila, alegre, mientras piensan los trabajos. ¿Está contado en la nada, segura, libre? Sí, sí, bien, bien, gracias a Dios bien, todo está bien, nada de pleito, ni licor, porque dicen que licor contamina más el ambiente, pero no, aquí está todo tranquilo. Algunos visitando el lugar desde departamentos lejanos, pero pasando grandes experiencias. El ambiente sano, gracias a Dios no se había visto ni un percance ni nada de eso. Eso es lo primero, lo primordial, andar en familia sanamente y empezamos a relajarlo, pasarla bien. ¿Ven a pasar el día, comerse con medita? Sí, correcto, correcto, así andamos en un bus privado, esa es la idea, pasarla bien. A pesar que la semana mayor culminó, la gente sigue viniendo hasta Granada y los centros turísticos aprovechando lo que resta del verano. Con cámara de Bernardo Joya, Héctor Calero, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!